Un granero muy famoso en California Quisiera quieren visitar Muy bonita y muy ligera al arrancar Y como avioneta empieza a despegar Para que sepan de quién hablo es la cena Y se las vengo a presentar En el Castejita me halla por Santana Fue su primera carrera y fue en dos sesenta y dos Así empezaba a formar su trayectoria Alculega en una yegua de la cuera de dos En las giendas la llevaba Iván Hernández Y al salir de las puertas se la quitó Y así fue cuando llegaron a la meta A la socia la blanqueó El marlufón también le jugó el albaraz Allá por Santana viejo la carrera se amarró De la cuaraquino venía aquel caballo Y con ventaja de tres cuartos Ahí la cena le ganó Al minera, al buen le ganó Uno, tres, cuatro, cuatro ¡Vamos yingüa! ¡Vamos yingüa! ¡Vamos yingüa! ¡Vamos yingüa! Ya se vino, ya se vino Véngase ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, calma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre el tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, Yegua! 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 ¡Vamos, Yegua ¡Vamos, Lleva! ¡Voy a este lado! ¡Voy a este lado! ¿Qué pasa, José? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Andas bien, verdad? Sí. Ya, gracias a Dios. Parece ser que va pasando ya la madre. En 150 estaba muy pareja. Y a veces a cuadra de la planeta se llevaban las apuestas. En ir morir jugó en los 150. Le ganó a la china, la dejó en las puertas. De la misma cuadra le echaron a otra yegua. A la morris porque estaba más ligera. Desocupada así llegó hasta la meta. Ya no volvieron a verla. Y ahí le doy un saludo para los tocados viejos. Y para todo el equipo de la Novatos Máquina. Y su compa Luis Cobial. Y su nivel está lista pa' jugarle. Y en 150 metros le jugamos al que sea. Llega bien casis al otro salió. También un moro muy fino haya pegado a la frontera. La barriota nos ha dejado en las puertas. Muy fina y muy ligera así es la yegua. Que se da ayer esa es la sangre que lleva. Y en Santana los espera. Los que montan a la yegua Martínozuna. Y también Iván Hernández ya la conocen muy bien. Se purecen las puertas generadas. Y siempre a los cinco segundos está lista pa' correr. Y el portito sabe moverlas muy bien. Y arribita también se ha de defender. Como cuando a la Antlax le ganó el hogar. No la volvieron a ver. Ya se retira la cena su cuadra va a descansar. Porque sale alguien que le quiera jugar. Allá por Santana, Don Guillermo Sánchez. Y también Oscar Otero la saben muy bien cuidar. Un treinta y tres está listo pa' apostar. Y ese de la pluma no se va a rajar. Se despide la cena y cualquier día nos volvemos a mirar. En Santana ya los espera la yegua. La cuadra no mató, magia, está la Cerna. Y esa misma es la cuadra de la avioneta. Dinero no paramos, no hay problema. Bien listos para volver a jugarla cuando quieran ir a verla.